¿Cuáles son las preguntas de calificación al momento de captar o no captar una propiedad? ¿Cómo andan queridos nuevos inmobiliarios? Hoy lo que voy a hacer, tengo el celular en la mano para poder ir leyendo las preguntas, porque creo que cuando ustedes van, ya sea a una tasación o cuando alguien los llama para ver una propiedad, lo que tienen que tener en la cabeza es una lista, una hojita de preguntas y hacer esas preguntas. O sea, no tienen que ser los reyes de la creatividad para ver cómo evaluar a un cliente tratando de pensar con cada cliente preguntas nuevas, sino que tendría que ser como un checklist, se lo estudian 10, 15, las preguntas que a ustedes les hagan sentido, de las que voy a leer ahora, y en base a esas, las estudian y son las que repiten al momento de captar o no captar una propiedad. ¿Y qué significa captar o no captar una propiedad? Significa que cuando van a tasar una propiedad, no importa tanto la propiedad, sino lo que importa es el cliente propietario. Por eso no tiene sentido ir a tasar una propiedad cuando te la muestra cualquiera que no es el propietario, porque lo que ustedes quieren en esa reunión es juntarse con el propietario, no ver la propiedad. La propiedad la pueden ver en dos minutos, la ven fácil. Lo que es re difícil de leer es a las personas. Por eso, para leer eso, acá algunas preguntas de precalificación muy interesantes, las voy a ir leyendo una a una y las vamos analizando. Uno, ¿hay que resolver algo antes de vender? Esta es muy interesante. ¿Por qué? Porque al preguntarle a alguien, ¿hay que resolver algo antes de vender? Lo que estás haciendo es que te cuente si hay que levantar una hipoteca, si la persona que vende está inhibida o cosas así, o está embargada la propiedad por cualquier razón. Y eso te lo tienen que contar antes de publicar la propiedad para que vos eso se lo puedas informar a un potencial comprador. Y además, porque como el proceso comienza con pedido de informes de inhibición y de dominio, cuando vos pedís los informes, lo que tiene que pasar es que vos ya sepas si la propiedad está embargada, así cuando te llega el embargo, el informe de dominio, vos ya lo sabías y lo ves con otros ojos. A diferencia de si el propietario te dice, no, no estoy inhibido, la propiedad no está embargada, y después el chabón está inhibido por un valor más alto que la propiedad, la propiedad está embargada, todo es un desastre. Bueno, ahí ya no podés trabajar con esa persona porque te están mintiendo en la primera de cambio. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay que resolver algo antes de vender? Buenísima pregunta. Segunda pregunta, ¿Vendiste antes alguna casa? ¿Cómo te fue? ¿Qué le cambiarías al proceso que ya viviste? Es una pregunta súper amplia, pero que le da al cliente vendedor la posibilidad de expresarse y que te cuente cómo fue el proceso y qué le cambiaría. Así eso que te está contando es lo que vos haces sí o sí en el proceso de venta. Y además, que lo que vos te interesa de esa respuesta es si la persona ya vivió tres ventas, es un muy buen cliente porque ya sabe todo lo que va a pasar. En cambio, si la persona nunca vivió un proceso de venta, tenés que estar atento. No quiere decir que sea un mal cliente, pero que tenés que estar atento porque todo el proceso emocional superlativo de vender una casa le va a pasar mucho más que a alguien que ya vendió seis casas. ¿Se entiende? O a alguien que se la pasa vendiendo. Bueno, otra pregunta. ¿Qué incluimos en el valor de lista sugerido? Preguntando ampliamente, como para decir, el aire acondicionado queda, no sé, las estufas quedan, no te las vas a llevar, ese mueble que está empotrado, que hiciste a medida, va a quedar o no va a quedar, bla, bla, bla. Y eso también de vuelta es una pregunta abierta para que escuches, porque la persona cuando te responde, no, yo me voy a llevar todo, esa lamparita me la llevo, no lezco ni una lamparita, voy a levantar los pisos. Bueno, esa persona entonces te está diciendo algo del valor de lista que le pasaste en la tasación, como que le parece que es muy bajo, y hay que ver si esa persona vende o no vende cuando venga una oferta por debajo del valor de lista. Hay que estar muy atento a eso. O sea, son preguntas que van a temas más amplios, pero que vos tenés que leer entre líneas para ver qué te responde, siempre haciendo la pregunta y quedándonos callados. Ejemplo, ¿qué incluimos en el valor de lista sugerido? ¿Esos aires quedan? ¿Cómo es la cosa? ¿Silencio? Escuchar, 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 escuchar. Otra pregunta, ¿hay algo más que tendría que saber previo a hacer la tasación? Esto es previo a la visita de prestación, tipo como para preguntar, no sé, si yo soy el propietario mayoritario, pero tengo 7 propietarios minoritarios. Uy, atento, hay que estar atento ahí. La autorización te la tienen que firmar los 8, porque si uno de los 8 no quiere vender, no la vas a vender y va a ser un trabajo terrible. Entonces, dar una pregunta amplia de, tengo que saber algo que todavía no me dijiste y que quizás es interesante para saber, está bueno tenerlo en cuenta. Esta pregunta puede ser la primera de todas, es súper interesante. ¿Necesitas vender para comprar? ¿Qué quiere decir esto? Que la operación puede ser encadenada de muchas partes. ¿Necesito vender para comprar algo más grande? ¿Podría tener dos hijos? Porque mi mujer está embarazada de mellizos. Bueno, perfecto. Entonces, sí o sí va a vender, o sea, o más o menos, estás casi seguro que va a vender, si le cierran las cuentas. Nosotros siempre hablamos acá de un concepto que se llama NURC, que es necesidad, urgencia, realismo y capacidad. Si te están diciendo que necesita cambiar el monoambiente por un 3, 4 ambientes porque van a tener mellizos, sabés que del monoambiente se van a ir porque si no se van a volver locos. Pero la única pregunta que queda por resolver es, ¿tienen la capacidad para hacerlo? Y eso lo podés repreguntar como, bueno, ¿sabés cuáles son los gastos a la hora de vender? Porque vos cuando vendés te van a quedar de las 100 lucas a 95 y cuando compras, si compras en 200, vas a tener 20 lucas de gastos. Por eso la diferencia que tenés no es entre 100 y 200, sino que entre 100 y 200 menos los gastos a la venta, más los gastos a la compra. Dejar súper en claro eso. Después, otra pregunta. Repasar los gastos, todo eso ya lo dijimos. Esta es buenísima. ¿Cuándo necesitas mudarte? O sea, una pregunta amplia, pero no tan amplia, que debiera responderse con, mirá, estoy embarazada, como estás viendo, estoy embarazada, voy a tener mellizos en 6 meses, necesito moverme los próximos 3 meses. Excelente timing. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer que cada semana se esté tocando lo que haya que tocar. Por ejemplo, si la comercialización en zona prop no está funcionando, la semana siguiente vamos a redes sociales. No está funcionando, vamos a mercado libre con destacados impresionantes en todos los barrios, no sé qué, bla, 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 bla. No está funcionando, bueno, hay que bajar el precio de 10 lucas. Se baja el precio. Bueno, como solamente tenés 3 meses, tenés que hacer las cosas súper rápido. Algo muy bueno para el inmobiliario, pues asegura que en esos 3 meses se va a dar la venta y si encima se encadenaba porque necesita vender para comprar, se van a dar dos ventas al menos, súper rápido, porque hay que resolver esa necesidad. Después, cuando la razón no es obvia, porque hay veces que ya en la pretrasación sacaste la razón por la cual están vendiendo, pero cuando la razón no es obvia, preguntar por qué necesitas mudarte cuando vos vas a la propiedad y la persona está viviendo en esa propiedad. Bueno, ¿por qué necesitas mudarte? Es una muy buena pregunta. Y de vuelta, esa pregunta se hace ¿y por qué necesitas mudarte? Silencio. La mayor parte te responde y te explica a 10 minutos todas las razones de por qué, por qué, por qué, por qué. Otra persona te dice, no, ¿qué te importa? O sea, esa persona ya hay que filtrarla. El que te responde, que no te quiere responder alguna de estas preguntas, hay que filtrarlo. ¿Cómo vas a trabajar con esa persona? Yo veo colegas que todo el tiempo están publicando propiedades donde van a la pretrasación y ya la persona no les quiere contar nada. Después pedís informe, los informes te dan mal y la siguen trabajando. Es de locos. Me parece de locos. Otra pregunta. Cuando la operación es encadenada vos fuiste a la tasación te dice, sí, necesito vender para comprar la repregunta podría ser ¿hace mucho que estás buscando? O si vos vas a una tasación de una propiedad que ya está publicada en venta ¿hace mucho que tenés la propiedad en venta? Solamente eso para que te cuente la experiencia. Muchas veces me ha pasado que voy y me dicen sí, estoy vendiendo hace, no sé che, María, ¿hace cuánto estamos vendiendo? No sé. Se preguntan, pero cuando repreguntas ¿Quién no está trabajando hoy? Pepito. ¿Y es el único que lo trabajó Pepito? No, además Pepito estuvo menganito y sultanito cada uno lo tuvo un tiempo habrá sido cuatro meses cada uno que es el proceso estándar de lo que une una autorización de venta y ahí empezás a llegar que la propiedad está en venta hace tres autorizaciones con tres inmobiliaria diferentes y vos sos la cuarta inmobiliaria que va a trabajar esa propiedad. Cuando te pasa eso que sos la cuarta inmobiliaria que va a trabajar esa propiedad tenés que asegurarte que acá algo sea distinto. Por ejemplo, quizás te fijás los tres estos cómo comercializaron la propiedad. Si de los tres uno la comercializó bien y los otros dos mal bueno, si este la comercializó bien puso un súper destacado le pagó un fotógrafo hizo un montón de cosas bien para promocionarla gastó guita en comercializarla y no la vendió algo está fallando y ese algo que está fallando puede ser que los propietarios tengan algo que tenés que ver por lo tanto tenés que hacer muchas más preguntas para ver si quieren vender de verdad porque alguien que tiene una propiedad en venta hace un año y medio algo está pasando que no lo quiere vender demasiado de verdad o si es el precio el precio del mercado estuvo mal por lo tanto aunque estuvo re bien comercializada si no le achuras ahí 20, 30 lucas el valor de lista al momento de captar no lo vas a vender nunca buenísima pregunta y a mí me ha pasado que voy a tasaciones de propiedades vacías y cuando entro hay tres carteles tirados ahí todos carcomidos por el sol porque tuvieron no sé un año cada uno y ahora venís vos después de todo eso bueno, ahí si alguno de esas inmobiliarias era buena a mí me pasó una vez que fui a ver una propiedad en el centro tres inmobiliarias buenas que laburan bien los tres carteles ahí achurados por el sol bueno, ahí tenés que reventar el precio porque claramente lo que está mal es el precio en ese caso o la voluntad de venta que no la podés cambiar por lo tanto tenés que rechazarlo de vuelta como digo en casi todos los videos el proceso de venta es filtrar no convencer por lo tanto en este caso tendrías que filtrar a ese propietario cuando la operación es encadenada que venden para comprar le debieras preguntar a la persona si ya está buscando con alguien para asociarte con ese inmobiliario no para querer limpiarlo sino para asociarte si quién es ese inmobiliario es Pepito es tal inmobiliario ah mirá Pepito lo conozco lo voy a llamar así hacemos un equipo yo soy el que vende Pepito es el que compra y hacemos un equipo para resolver tu necesidad de que estos mellizos que van a venir al mundo en 3 meses 4 meses 6 meses puedan venir y vos ya estés en un 4 ambiente escopado en recoleta con vista abierta vista en parque orientación norte como vos querés tema de búsquedas tenés que repreguntar sobre la búsqueda para ver cuán realista es la búsqueda porque vos lo que estás viendo en el momento de la atracción es el NURC del vendedor pero también tenés que estar viendo el NURC de ese vendedor comprador es decir esa necesidad urgente realista con capacidad también existe al momento de comprar porque quizás ahí la persona te dice si tengo la propiedad en venta hace dos años porque necesito comprar un departamento con no sé un balcón aterrazado en L en este polígono de 5 manzanas en recoleta específicamente y a tal valor bueno cuando te dice eso vos podés percibir que esa búsqueda es irreal que esa búsqueda nunca se va a concretar porque vos sabés que en ese polígono de 5 manzanas hay 10 departamentos con balcón aterrazado en L de los 10 nunca hay más de uno en venta y dado es uno solo que está en venta siempre tiene poder de precio el vendedor por lo tanto si el poder de precio lo tiene el vendedor claramente este comprador nunca va a poder decir no, quiero pagar hasta 200 lucas cuando el que vende dice menos de 300 no lo vendo y soy el único por lo tanto tengo poder de precio eso fue todo la lección de esto creo que es armar nuestro propio checklist que nos haga sentido a nosotros que puede ser de 3 preguntas super abiertas por ejemplo la que yo creo que no puede faltar en ningún checklist es por qué necesitas vender y usar la palabra necesitas así la persona te responde porque todos responden más o menos siempre lo mismo es la verdad que no necesito vender y ahí ya está terminó la tasación en ese momento vos tenés que en un contexto como el actual de precios a la baja termina la tasación en un contexto donde los precios van a la alza puede seguir el proceso de tasación porque quizá la persona necesita vender pero se puede hacer la operación igual tarde o temprano y resolverse pero si en este contexto de precios a la baja la persona cuando vos decís por qué necesitas vender te dice no necesito vender ya ya se terminó todo lo que venga después es tratar vos de agregarle valor pero no vas a captar esa propiedad entonces el checklist sí o sí te da esta pregunta y después agreguemos 3, 4, 5 preguntas entonces vos tenés en la cabeza 5 preguntas para hacer en esa reunión de tasación eso es lo único que quiero que se lleven de este video tengamos un checklist tildémoslo a medida que vamos haciendo las preguntas en la cabeza no tengamos escrito pero pensemos bien cuáles son esas 5 preguntas que quiero hacer sí o sí así esas 5 me las acuerdo sí o sí y de esas 5 cuáles otras 5 otras 10 deseables algunas de las que repasamos hoy podrían tener sentido o no no todas tienen sentido siempre y hay veces que vos vas con un cliente con el cual ya vendiste dos propiedades y no tenés que hacer demasiadas preguntas ya sabés o un referido súper firme que sabés que necesita vender sabés que la situación es A, B y C por lo tanto tenés que hacer poquitas preguntas solamente para confirmar A, confirmar B y confirmar C y listo pero la idea es checklist sí o sí y en base a ese checklist tantear clientes vender es filtrar no convencer muchas gracias like si esto tiene valor y suscríbanse al canal nos estamos viendo no 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 no